Música Bueno, dibujar, lo que se dice dibujar, recuerdo que desde bien pequeño pues ya hacía monigotes por todas las libretas que pillaba y tal. Recuerdo con especial cariño una caja de tebeos de Mortadelo que me regaló una tía mía y fue cuando ya digamos vi que con esos dibujos podía pues colocarlos en viñetas, colocarles bocadillos y crear una historia a partir de esos dibujos sueltos. Mis referencias, bueno de pequeño pues los Mortadelo, Superlope, Superlope sobre todo porque cada semana con lo que me daban mis padres para gastarme y tal pues iba al kiosco y cada semana que la revista Superlope caía. Entonces luego también se juntó la época con el boom manga, entonces en aquella época Kira Toriyama era digamos lo que estaba por todos los lados. Entonces pues entre Superlope y Son Goku pues a partir de aquí hubo una química. Tenía claro que me gustaba pero no que eso pudiera llegar a ser una profesión, pudiera dedicarme, ganarme la vida con eso de los dibujitos. Estudiar en una escuela de cómic te ayuda digamos a evolucionar mucho más rápido que a lo mejor lo harías tú solo en tu casa con tus lápizas y tus paranoias. Y también el contacto con otra gente digamos del mundillo como que te fluye más el rollo del cómic y tal, entonces vives cómic por todos los lados. Sí, creé el fanzine Este Espacio Sidral un poco por la idea de sacar una historia ya mía y poderla vender en las tiendas de cómic y tal, entonces pues por conocidos y tal pues salió la idea de, me dijeron que en la revista Dibus pues estaban buscando proyectos y tal para hacer una revista paralela que era Dibu Comics, entonces que buscaba un proyecto entonces qué mejor que pensé que ese propio proyecto intentar llevarlo a la revista. Por quiño empezó un poco como sustituto de otra tira que estaba haciendo, me dijeron que les propusiera otro tipo de tira, entonces tenía dibujado un cerdo futbolista en uno de esos proyectos pues que vas descartando y tal entonces lo primero que no tenía ni idea de lo que iba a hacer, pero dije voy, pues podría hacer una tira de un porquiño, de un cerdo futbolista. Entonces pues ah, pues nos parece bien y tal. Pues aquella misma tarde empecé a diseñar todos los secundarios, toda la plantilla y tal entonces pues quieras que no, a partir de aquí pues fue creciendo todo y se fue haciendo como más grande, más grande. Por quiño estuvo bastante tiempo publicándose en Dibus y entonces luego salió la oportunidad de sacarlo con Planeta, de recopilar todas las tiras que habían salido en Dibus y hacer un primer tomo y luego digamos la continuación, que era la segunda vuelta de la liga de champiñones pues en un segundo álbum. De momento es el que he recibido más críticas del público o de gente que le ha gustado que me ha dicho que le ha gustado, niños que me han escrito desde Salamanca o no sé y un poco me ha sorprendido también de que gente que no le gusta el fútbol me ha dicho que realmente le ha encantado por quiño, que aunque odie el fútbol o lo que sea por los personajes o por lo que sea, pues que les han gustado mucho. En Francia pues empecé a, digamos la descubrí con un viaje que hice de la Joso entonces estar acostumbrado a lo que hay aquí, entonces llegas allí y ves todas las editoriales y todas las opciones que hay, entonces pues ya ves los books, lo típico que vas con los proyectos y tal, enseñando por allí, entonces pues en uno sonó la campana y entonces les gustó un poco el estilo que tenía y me ofrecieron, digamos, colaborar con un guionista francés en un proyecto suyo, de la editorial. Entonces así fue cuando empecé a hacer el Harry Company. Este año pues envié unas muestras a la revista Spiro y les gustó pues el estilo que tenía y tal que podía encajar con la revista y me propusieron hacer una colaboración especial en un número de, en el número especial de Pascua, ¿no? Entonces para mí pues me hizo bastante ilusión porque es una revista referente en el mercado franco-belga y donde han publicado pues grandes autores que tenéis como referentes, ¿no? André Franquén o Chalán. Me siento más cómodo dibujando mis propias historias porque la verdad es que disfruto bastante con la parte esta de ir creando personajes y tal. Entonces pues de momento prefiero, las veces que he colaborado con algún guionista pues la verdad es que me sentí un poco más como encajonado, ¿no? Entonces la verdad es que prefiero inventarme mis propias historias. Para vivir un poco del dibujo tienes que compaginar las dos cosas, ¿no? Tanto cómic como otros tipos de encargos, de publicidad y tal. En este sentido pues, entre otras cosas, he diseñado las mascotas del círculo de lectores, por ejemplo y he hecho alguna campaña para páginas amarillas y tal. Pues bueno, encargos un poco que te van entrando y digamos que de los que te vas alimentando, ¿no? Trabajos alimenticios. Bueno, lo del cómic digital, mientras llegue, sea para llegar al mayor público posible, pues mejor, ¿no? Porque siempre lo que sea salir de la librería especializada y llegar al cuanto mayor público posible, mejor. Hombre, si te hubieran que llevar al cine alguna de mis historietas, no sé, Porquinho podría ser una película de humor bastante divertida y Andrea Overgín, pues me la imagino, pues a lo mejor un poco más en plan stop motion, ¿no? Una película en plan pesadientes de Navidad o algo así, ¿no? María Gracia, ¿no? Pero bueno, es algo un poco pensar en algo imposible, ¿no? Bueno, la vida del dibujante de cómics es un poco rara desde el punto de vista de que no es una profesión muy normal. Entonces siempre que vas a algún sitio, ah, yo soy dibujante de cómics, ya, pues se sorprenden, ¿no? En principio, pero bueno, intento llevarlo dentro de la normalidad. Con mi mujer, pues voy compaginando. Cuando ella plega de trabajar, pues yo plego. Cuando ella vuelva a trabajar, pues yo intento que sea algo normal. Y los fines de semana intento desconectar un poco y hacer fiesta siempre que puedo, claro. Las sesiones de firma son un poco la oportunidad de estar en contacto con tu público, ¿no? De salir de tu cueva y conocer a la gente que te lee y que disfruta con tus aventuras, ¿no? Con los dibujos que haces o las historias que te inventas, ¿no? Sí, en el tema de internet es interesante los foros, pues tipo Artbox, en el que, pues te puedes relacionar con todo tipo de dibujantes profesionales que te aconsejan un poco sobre el mundillo, ¿no? Y también, digamos, aprendes, digamos, de los ya profesionales, tanto de ellos como de los que empiezan ahora, que siempre empiezan con una energía, pues, muy fuerte, ¿no? Actualmente estoy acabando para Planeta un proyecto que tenía, tiene bastante tiempo ya, que se llama Andreu Bergin, un cuento un poco oscuro. Entonces, digamos que el estilo gráfico tenía que ser diferente a lo que acostumbraba a hacer en Porquiño, ¿no? Estoy preparando también ahora un proyecto que se llama Tina Tarántula, que es un poco también en la, digamos que es una mezcla entre los dos que he hecho hasta ahora, ¿no? Digamos, de Porquiño y André, es un poco en el estilo más humorístico, pero con una historia un poco más tétrica, ¿no?